Fernando, buenas tardes. Ocasiones mínimo, mínimo para empatar. Sí, el partido sabíamos que iba a estar así, yo una buena oposición y nosotros la contrataba que podíamos hacerle daño. Una pena, no he podido completar las que hemos tenido y bueno, tuve que perder un poquito así al final y con una jugada un tanto dudosa. La vetropita a mano, vosotros pedís falta. A ver, tampoco te puedo decir si ha habido falta, no sé, pero bueno, si lo ha visto claro en el minuto que era, pues lo tendría claro. El lineal nos ha dicho que él no había visto nada, pero bueno, si lo ha pitado y lo tiene tan claro, pues bueno, hay que respetarlo. ¿Hay otro tipo de partidos que hemos visto en el juego de hoy? Se veía muy rocoso, muy duro, muy bien a nivel defensivo y que ha tenido más efectividad, siendo un poco la clave hoy quizás. Sí, hemos embarrado unas cuantas ocasiones al contraataque, francas para nosotros. Pero bueno, el otro día también ganamos con solo tres tiros a puerta y bueno, hoy hemos tenido menos aciertos, pero bueno, la línea es esta. El equipo es solvente, crea oportunidades y es la línea a seguir. Es el camino sin duda, no hay que cambiar nada. Alguna vez también, lógico, el equipo tenía que frenar esa dinámica de seis victorias consecutivas, ¿no? Bueno, ojalá hubiera frenado hasta el final, pero bueno, ha llegado de una manera un poco, pues bueno, triste, dudosa, pero bueno, ya no se puede hacer nada. Una pena porque tengo mucha ilusión en este partido, en seguir sumando, pero bueno, ya pensar en Oporto, que bueno, es una competición que nos hace mucha ilusión. Hoy más hombres de refresco en el equipo, ¿cómo está de cansancio de piernas el equipo de cabeza? Fenomenal, ¿no? Bueno, el equipo está bien enchufado, la gente que entra, pues aporta mucho y bueno, está la línea a seguir. Quien entre, pues lo de todo por el equipo, sabemos que queda un mes y medio de competición y nos jugamos toda la temporada en este mes y medio y hay que apretar para acabar bien. Parece que los pilares sí están mucho más sólidos, no lo digo porque la derrota no tiene ni mucho que sentaros mal, a nadie le gusta, pero hay que levantarse ya. Sí, el trabajo está ahí y las oportunidades también y bueno, creo que hemos hecho un buen partido en líneas generales, sujetando a un Celta que juega muy bien. Y bueno, hemos tenido esas oportunidades que nos hemos metido y al final que uno ha jugado de goza, pues se le canta para ello. O sea, ha hecho mucho daño este año el Celta con dos ocasiones prácticamente, ¿verdad? Bueno, en el partido de ida creo que fueron mejores que nosotros, pero bueno, hoy creo que nosotros hemos tenido más ilusiones que ellos. Ellos tienen un larguero y un par de llegadas y nosotros las nuestras han sido más claras, pero bueno, este equipo Celta que trabaja bien. Sabíamos que iba a ser complicado por la dinámica que tiene en medio campo y bueno, es un partido que te da mucha ilusión cuesta. Hemos trabajado bien a pesar de habernos seguido la derrota y como dices, las sensaciones no son malas. O corto, no queda más remedio, ¿no? Que intentar sacar un buen resultado de allí, marcar. Bueno, intentar un buen resultado sobre todo y bueno, intentar que se decida en nuestro campo, con nuestra afición. Es una competición que les suena mucho al servidismo, a la plantilla y ojalá el jueves pues demos el primer paso para hacer una buena eliminatoria y poder presentarnos a la semifinal. Con otro desplazamiento masivo de la afición de Sevilla. Sí, a eso estamos acostumbrados, es una afición fiel, que lo da todo por el equipo y bueno, también la cercanía pues invita al desplazamiento. Gracias, Fernando.